Bueno, buenos días a todos. Nos volvemos a juntar para otro jueves del Leño Talk. Esta vez no lo tenemos a Cristian, así que tenemos otro presentador. En este caso vamos a estar hablando de la Game Jam que estuvimos participando hace un par de meses. Había cola con Leño Talks, así que no lo pudimos hacer inmediatamente. Ahora los chicos van a contar exactamente de qué se trata esta Game Jam y demás, pero tenemos en este caso 10 presentadores, yo incluido, que vamos a estar hablando de la participación que hubo en esta Game Jam global. Tres equipos con tres tecnologías que estuvieron ahí compitiendo a nivel mundial. Ya vamos a ver cómo le fue. Así que nada, todo de ustedes chicos. Gracias Juan. Bueno, para los que no saben qué es, la Game Jam es un encuentro mundial, sobre todo de desarrolladores, que cumplen diferentes funciones, ya sea, obviamente desarrollo, puede ser diseño, puede ser diseño musical, lo que fuere, que tiene como objetivo crear un juego y terminarlo dentro de lo posible, crear un juego y terminarlo dentro de 48 horas, o de un periodo de tiempo. Cada Game Jam tiene una temática particular que te la dan antes de empezar, y en este caso participamos entre el 15 y el 17 de julio. En general va de viernes a domingo, se sube el juego el domingo, y se hace como, se termina digamos el domingo, a veces hay eventos, a veces no. Después vamos a contar un poco de esta edición en particular. Y esta edición de julio estuvo organizada por el Game Makers Toolkit, y dentro de lo que es la Game Jam, la idea es que vos puedas participar de cualquier manera. Es decir, si vos sos desarrollador y no tenés un diseñador a quien acudir, ellos te daban unos links donde vos podías descargarte assets, podían ser tanto gratuitos o pagos, y tenías también efectos de sonido, música, y montones de cosas. La idea es que ellos te ayuden con todos los assets, en caso de que vos no tengas acceso a eso, pero cosa de que puedas terminar, porque es bastante vertiginoso hacer un juego y terminarlo en 48 horas. Bueno, en cuanto a las diferencias de esta Game Jam con la anterior, la diferencia es que, bueno, la GMTK, Game Makers Toolkit, es un canal de YouTube dedicado a hablar del diseño y desarrollo de videojuegos, en cambio, la Global Game Jam es una hackatón que se centra en el desarrollo de videojuegos siguiendo una temática. GMTK empezó a realizar las Game Jam en 2017, mientras que la Global Game Jam arrancó 8 años antes, en 2009. Una diferencia muy importante que encontramos entre una y otra es que la Global Game Jam posee una serie virtual, lo cual hace más fácil el hecho de que, por ejemplo, si vos vas solo, es más fácil encontrar compañeros para desarrollar un juego. Además, los organizadores te brindan un apoyo en el caso de que no supieras hacer algo, o no supieras cómo funciona alguna tecnología en específico, ellos te ayudan a dar una mano, básicamente. En la GMTK no tenés que armar un grupo por fuera, y no hay ningún tipo de asistencia en ese sentido. Es presentar el juego y ya está. GMTK, en cuanto a la plataforma, para presentar los juegos y eso, GMTK usa Ichio, que es un tercero, que es un marketplace enfocado en la venta de videojuegos independientes, que básicamente permite a cualquiera vender sus creaciones. GMTK usaba esta plataforma para que vos submités y deployés tus juegos. Además de para que la gente puntúe y deje sus comentarios. La Global Ancient, por su parte, tenía su propio sitio web, en donde vos presentabas ahí el juego. Después, GMTK, las personas, como dije, puntúan y comentan su experiencia con el juego. Es decir, que el jurado es la gente. De eso, como dijo Flor antes, de los juegos que se puntúan, los 100 mejores, los juega el founder de GMTK, y elige los mejores 20. En la Global Game Jam no hay juzgado, o sea, no se juzgan los juegos, no se puntúan. Lo que sí tiene la Global Game Jam es que tenés checkpoints, en donde vos tenés que presentar tu avance, y tenés una presentación final, en donde vos mostrás tu juego, y comentás aspectos del desarrollo del mismo. Siguiente fin, por favor. Bueno, a nosotros nos tocó el tema Roll of the Dice. Obviamente cada uno lo veía desde su lugar. Yo cuando vi el tema, a mí como diseñadora no me generó nada particular. Lo único que me daba miedo era que quisieran hacer algo en 3D, y ahí para mí era un problema. Pero fuera de eso, a mí, ni bien ni mal, me pareció que era posible, que era algo que daba un montón de posibilidades, pero de repente empecé a escuchar a los desarrolladores, y ahí ya me preocupé un poco más. Claro. Bueno, básicamente, o sea, ¿qué era? O sea, lo que, el Roll of the Dice. O sea, lo empezamos a interpretar de muchas maneras. O sea, era lo random, lo aleatorio de hacer un juego aleatorio, o era la tirada de dados. O sea, o era el dado mismo. Entonces nos pusimos a discutir un montón, y empezamos a, quizás, a darle muchas vueltas a lo que era, cuál era la temática. Digamos, era algo también, o sea, cómo manejamos lo que es random. O sea, es un random total, o quizás es algo random más controlado. O sea, para que algo sea jugable, y no sea, como se dice, un tiro al aire, digamos. O sea, algo que tenga sentido. Eso era básicamente lo que queríamos hacer. Un juego que, con esto, pero con un sentido, digamos. Bueno, el siguiente. Bien, en esta parte, llegamos a la parte del brainstorming. Al inicio, en las primeras reuniones, nosotros decidimos, o bueno, se comenzó con esta parte del brainstorming, para determinar cuál era la idea que íbamos a decidir como equipos, ¿no? Pero, bueno, al final, no terminó sirviendo, no porque las ideas que estábamos soltando en ese momento sean malas, sino porque, al momento de separarnos, algunas de las personas que habían soltado las ideas generales, pues, estaban en equipos en los cuales no se iban a usar esas ideas. Y, pues, como que no hacía sentido el hecho de que, pues, habían pujado, por así decirlo, por esa idea, y, pues, después no la iban a desarrollar, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, decidimos que era más factible, que al momento de dividirnos también por tecnologías, era que los integrantes de los mismos equipos determinaran o hicieran sus propios brainstormings para poder determinar la idea que iban a seguir. Dentro de este brainstorming principal, surgieron varias ideas. Sería un poco difícil mencionar todas las ideas por el tiempo que tenemos, pero voy a mencionar dos de las que, digamos que se pudo concebir de mejor manera. El primero era uno relacionado con un ajedrez RPG, quizás para los que han visto Harry Potter, era algo parecido a esto, donde el Roll of the Dice se encontraba al momento de elegir las piezas aleatorias. También eso está relacionado, o se asemeja quizás a algunos juegos, no sé si acá ahora hay personas que jueguen Dota o LOL, pero hay unos minijuegos que son llamados Dawn of War, en el cual consiste en la selección aleatoria de los héroes, y que son dispuestos en distintos tableros, y, pues, estos al final se enfrentan con diferentes poderes y diferentes niveles que se va haciendo todo a través de un algo aleatorio que tú vas pudiendo elegir y todo ese tipo de cositas. Después, otra idea más que surgió fue el juego de la OCA, que al inicio se planteó como el juego normal que muchos conocen, pero, bueno, tirando los dados y comenzando a mover las piezas, pero al final se redefinió más adelante como se va a ver en los otros slides. Así que nada, siguiente slide. Bueno, y básicamente, antes de empezar con lo que fue la Game Jam, fuimos proponiendo diversas tecnologías en las cuales podíamos trabajar. Entre ellas, hablando con Gustavo León, también propuso lo que es Godot, que está muy bueno. Hay una charla que dio hace unas semanas que si se la pueden ir a chequear, está muy buena. Pero, bueno, básicamente las tecnologías que había disponibles son lo que es Javascript y con React, que lo que tiene de bueno esta es que es una tecnología que usamos todos los días. Trabajamos con SVGs, lo cual hace muy fácil trabajar con estas herramientas. Lo que sí no es un Game Engine directamente, por lo cual hay que hacer como una serie de cosas para hacerlo andar, pero bueno, como lo manejamos bien, se nos hace sencillo. Después otra tecnología muy buena es Unity, la cual tiene una comunidad muy grande y está muy bueno porque permite a gente que incluso no desarrolla o no sabe programar armar juegos muy buenos y tiene una curva relativamente fácil de aprendizaje. Y, nada, por último está Godot, el cual está también muy bueno más que nada para juegos 2D. Tiene 3D, pero es como que por ahí todavía se queda un poco atrás a lo que es Unity en juegos 3D, aunque ya están haciendo muchos, muchos avances. y está creciendo mucho más que nada la comunidad y además es open source, algo que está muy bueno para para el futuro porque eso permite que crezca el proyecto mucho más y se pueda abrir a nuevos cambios en el futuro. El siguiente slide. Bueno, acá tomo palabra yo. yo tuve la suerte de participar a esta Game Engine, a esta Game Jam en el equipo de Godot. La verdad que fue una experiencia fenomenal. Como como hicieron hace un tiempo, la parte de brainstorming no fue tan transparente esta vez como lo fue por la Global Game Jam y cuando nos hemos repartido en equipos algunas ideas, o sea, había personas muy afeccionadas a estas ideas que querían hacer la COC y por allí tratamos de encontrar una solución en el equipo de Godot. Si quieres ir a la próxima Game, ya, eso. Pues nuestra solución, como que había muchas ideas, todas valiosas, fue hacerlas todas. Entonces, lo que tratamos de lograr fue un juego cuya mecánica principal era minijuegos, ¿vale? Había un juego contenedor después que era un juego de la OCA básicamente y cada casilla donde, digamos, vos caías empezabas a jugar a un minijuego. Al final, como que el tiempo fue limitado, no pudimos lograr todos los minijuegos que quisimos lograr, pero nuestra idea principal era tener seis, seis porque seis son las caras que tiene un dado, y entonces los seis que tratamos de hacer fueron un clone de Breakout, un clone de Flappy Bird, después un minijuego donde deberías defusar una bomba, un juego donde deberías impedir a las bombas que van cayendo desde arriba hacia abajo de llegar al personaje. Bueno, Rock, Paper, Shister te explica solo. Allí había unas cosas divertidas que hubiéramos querido integrar en Rock, Paper, Shister, y después un juego parecido, no sé si conocéis el text Exorcist, básicamente deberías tipear muy rápido palabras casuales que te salían. La idea era, digamos, hacer algo parecido a WarioWare, que es justamente esto, un juego donde, digamos, el toque es que es divertido en plan chistes, ¿sabes? Es muy chistoso WarioWare. Pues si vamos a la siguiente slide, puedo explicar, digamos, cómo nosotros interpretamos todo esto, cómo le damos a todo esto la vuelta de Roll of the Dice, que era la temática del Game Jam. Pues nuestra idea era tener tres dados cada vez que vos ibas de casilla en casilla, siempre es avanzada de una casilla a la vez. Esto es un poco contraintuitivo, ¿no? Uno se espera al bordo del juego de la OCA, tira un dado para saber de cuánto avanzo. No, nuestra idea era, siempre se avanza de una casilla, una casilla, una casilla, pero cuando entras en la casilla, allí tiras tres dados, ¿no? Estos tres dados te iban a actuar como tres modificadores. Uno elegía cuál era el minijuego que te tocaba por esta casilla, ¿vale? Y es la primera, era el primer dado que veis ahí en la gráfica de la slide. El segundo era a qué dificultad te tocaba este minijuego y el tercero eran algunos retos adicionales, ¿sabes? Challenges que se iban a agregar al minijuego dependiendo del número que te tocaba. Por ejemplo, tiempo limitado o el screen que se volvía negro y no veías nada por un rato, cosas así, ¿no? Esta era la idea principal, esto es como nosotros lo hubiéramos pensado, después no lo hemos llegado a integrar, pero esta era la idea. Y lo bueno y la idea, digamos, final de por qué esto podría ser divertido era porque en nuestra idea quisimos hacer también un scoreboard donde había competición entre distintos usuarios jugando al juego y básicamente la idea era tratar lograr la puntuación máxima sin perder minijuegos y cosas así. Y nada, podemos pasar a la próxima slide y le dejo la palabra Juan. Gracias Yuri. Y bueno, cuando empezó el proyecto hay algo en lo que todos estábamos de acuerdo que era tomando el tema de volver a toda la estética de lo simpático del Wario Bar de algo en que estábamos todos de acuerdo era que queríamos que sea algo que se disfrutase la jugabilidad que se requiriese poco tiempo de ejecución por el poco tiempo que teníamos y que su diseño a la vez fuese simpático y original y por eso surgió la idea de hacerlo con un estilo de Y-Frame Balsami el cual nos permite llegar a diseños simples minimalistas y a la vez con un estilo simpático de darle digamos esto más casero y bueno por otro lado además de necesitar un estilo visual para que el juego fuese más agradable necesitábamos al menos dos personajes que fuesen antagonistas y a la vez tienen cierta ternura y por eso necesitábamos la siguiente slide necesitábamos al malo y al bueno sería de good guy hoy se ahí se corrió la barriga y de bad guy en entonces serían la oca y el topo en la oca lo que buscábamos era darle un estilo aniñado inocente por eso también lleva este característico sombrerito de estilo marinero y por otro lado un antagonista que fuese más travieso más picarón jugándole malas pasadas a nuestro héroe del juego y bueno elegimos que nuestro topo tuviese una risa traviesa para que fuese como annoying muy molesto y a la vez con dejos de malévolo y bueno ya teniendo lista la estética de los personajes ya teniendo la idea pichada lo único que nos faltaba era generar los assets para que el equipo de desarrollo pudiese implementarlos a el engine que estábamos usando que serían todos los tipos de movimientos que podemos ver ahí cómo se va riendo cómo volaría cómo se caminarían etcétera siguiente slide y dejo a Yuri para que concluya la idea vale y pues básicamente voy a hablar un poco de cómo fue la experiencia con Godot y cómo fue en general la experiencia de implementar las cosas yo tuve experiencias de desarrollo ya con Unity y también con el Global Game Jam tuve la potencia de poder tratar desarrollar con React y Juan Cruz la verdad es que por la parte de desarrollo de videojuegos 2D Godot me pareció sin concurrencia o sea literal es demasiado sencillo lograr cosas incluso avanzada como organización de minijuegos en carpetas que se pueden importar en cualquier punto de la escena y simplemente funcionan y se adaptan al espacio que vos le das esto no es tan sencillo o tan transparente en Engine como Unity digamos cuando hemos desarrollado por ejemplo acá se ve corriendo el Floppy Bird cuando hemos desarrollado esto lo hemos desarrollado como una escena completa 100% y después lo hemos embebido en la gráfica que en otro momento estaba desarrollando One así que digamos el transporte de la escena como parte asestante así ahí dentro fue 100% transparente todo se adapta así automáticamente con drag and drop esto por un game engine es muy importante es fundamental yo pienso que si tenéis que tratar desarrollar juegos 2D y ahí repito 2D porque el 3D aún en Godot no tiene buen soporte Godot es lo que tenéis que intentar usar aparte de eso la otra cosa que me gustaría decir es que como que tenemos muchas ideas para implementar pocas personas y cada una de estas personas con muy poco tiempo al final lo que hemos tratado de hacer fue copiar y pegar tutoriales desde YouTube así que bueno eso es otro buen punto de Godot llegar a hacer una cosa como esta cuesta muy poco tiempo muy poco esfuerzo porque te vas en YouTube y la encuentras la encuentras ya hecha solo tienes que ver el video y nada entenderlo un poco sabes y después adaptarlo un poco comentarle la gráfica pero pero es buena la curva de aprendizaje para llegar a tener ya algo funcionando es muy baja sabes justo por esto de la comunidad y por el interés que tiene no sé qué más contar así que podemos pasar a la próxima slide hola a todos yo voy a hablar sobre la experiencia que tuvimos con el equipo de Unity y bueno yo creo que puedes pasar al próximo slide o no básicamente el tema de lo que ya venía hablando anteriormente de la idea efectivamente se dividió por grupos y bueno en nuestro grupo tuvimos varias ideas que igual se fueron como o sea ahí fue un poco complejo el tema de escoger la idea porque realmente todo el mundo apoyaba su propia idea entonces por ese lado yo realmente lo que hice fue ceder a que tomáramos otra idea y bueno al fin y al cabo realmente tomamos una mezcla de dos ideas que viene siendo la principal que la vemos aquí marcada como una estrella realmente es más que todo porque fue la mecánica principal realmente que se terminó escogiendo en el juego que es el cambio de color aleatorio del personaje y como esto afectaba las colisiones con otros personajes esto realmente es como la mecánica principal es lo que queríamos lograr y es el tema de lo que nos enfocamos en cuanto al rol de dice ahora esto se mezcló también un poco con la otra idea que vemos por acá de un juego tipo beat'em up que viene siendo algo así como strips of rage 4 no sé si lo han jugado por ejemplo donde te van llegando como una jorda de enemigos y tú tienes que ir como un juego side scroll e ir derrotando a los enemigos a medida que vas avanzando obviamente esto era bastante ambicioso por varios puntos y al fin y al cabo lo que estábamos buscando obviamente era un MVP o sea era hacerlo que por lo menos la mecánica principal funcionara y que por lo menos pudiéramos hacer que el personaje principal se enfrentara a otro personaje eso era como lo mínimo que queríamos lograr las otras ideas que ven acá pues obviamente también se tuvo una como algo donde los usuarios tengan mayor control sobre el resultado del rol tipo de Mario Party por ejemplo hay un minijuego que es donde son varias personas obviamente porque Mario Party tienen como un dado arriba que va como dando vueltas y esto sale como una imagen entonces ustedes le dan como la imagen y tiene que hacer match con una puerta que tienen enfrente entonces en base a eso el primero que haga match con tres veces seguidas porque cada vez se va volviendo más rápido el dado se abre la puerta y ese es el ganador esa era la otra idea al final decidimos hacer como les digo una mezcla de las dos que les mencioné ahorita y bueno ahorita voy a entrar un poco más en detalle sobre eso si puedes pasar al próximo en cuanto al diseño realmente nuestro equipo no tenía un diseñador por el simple hecho de que no había alguien que haya dicho como que no yo voy a diseñar para el equipo de Unity tampoco creo que se nos ocurrió realmente pedir ayuda así explícitamente entonces bueno por ese lado creo que varias personas del equipo simplemente tomaron la iniciativa de buscar ellos mismos el arte que íbamos a utilizar para el juego dado que estaban pensando inicialmente en algo tipo Streets of Rage en cuanto al arte pues inicialmente se buscó algo como lo que está viendo en pantalla que era como algo de arte así como callejero y realmente estos fueron los assets que se vinieron usando no todos los que ven en pantalla pero sí la mayoría por ahí abajo ven también una poción que se está como un poquito quizá fuera de lugar en cuanto al arte pero eso fue parte de lo que se agregó al final que también lo voy a explicar y arriba a la izquierda vemos lo que viene siendo el input del usuario que luego lo van a ver también si puedes pasar por segundo en cuanto al diseño de los personajes como les venía diciendo era un enfoque como callejero y toda la cosa entonces esto fue lo que inicialmente venimos utilizando cuando empezamos a programar empezamos a probar y toda la cosa arriba ven el arte del personaje principal lo que era en ese momento y luego abajo lo que era el enemigo porque inicialmente eso era o sea era un personaje contra un enemigo era lo que se tenía en mente de un principio posteriormente a esto vino alguien del equipo que salió con una idea mira pero si estamos haciendo con esto el cambio de color y toda la cosa realmente no se nota mucho el borde porque cómo queríamos también había que pensar en cómo queríamos darle este cambio de color al personaje porque realmente qué es lo que va a cambiar de color o sea va a cambiar de color el personaje como tal va a cambiar la ropa va a cambiar una silueta o una luz que tiene o sea era cómo le damos ese enfoque de cambio de color al fin y al cabo esto todo se fue haciendo en paralelo también a medida que iban buscando el arte otros veníamos programando ciertas cosas y bueno veíamos que había ciertos problemas en cuanto al personaje principal y el tema del color entonces posteriormente a esto pasar al próximo slide este fue el personaje que conseguimos o alguien que simplemente dijo yo lo compro costaba como 3 dólares creo en el asset store y digo no importa yo lo compro vamos a hablar con este personaje me parece que es perfecto es blanco obviamente la silueta se iba a ver y o sea era como más adaptable luego también se nos ocurrió como que bueno si este es el personaje principal realmente este no coincide mucho con el arte del enemigo de por sí tampoco coincide mucho con el arte del escenario pero igual era como que se veía mejor para el enfoque principal que queríamos darle que era el tema del cambio de color luego entramos en el tema de que igual no podíamos cambiar el color del personaje como tal porque tenía un arma que en este caso la espada y bueno entre otras animaciones por ahí que pueden ver que tienen ciertos cambios de colores y no era tan fácil cambiar el color del personaje por eso fin con el enfoque de cambiar la silueta del personaje como tal darle como un outline entonces bueno si pasa al próximo slide por aquí pueden ver también un poco de lo que fueron pensando el diseño de los menús como les decía no tuvimos diseñador todo esto fue pensado por los mismos desarrolladores fuimos adaptando en lo posible a que se viera bien y inicialmente abajo a la izquierda ven las primeras pantallas que tuvimos tanto del menú principal como del game over y luego se fue cambiando y terminó siendo lo que ven arriba a la izquierda y arriba a la derecha fue lo que se terminó dejando como menú principal por aquí tuvimos que hacer otras cosas como descargar una fuente para esta que es como la fuente de los píxeles que ven aquí y se utilizó text mesh pro que es para darle por ejemplo el gradiente que ven acá el color de la letra y todo eso es como más fácil manipular el texto en Unity por este lado se agregó el personaje principal a la pantalla y básicamente eso inicialmente se había cambiado de color como lo ven abajo pero al fin y al cabo como decidimos hacerlo por outline fue como que no tiene mucho sentido poner este menú si se supone que el personaje no está cambiando de color como tal entonces se cambió a lo que ven arriba si pasa al próximo slide aquí ven un GIF que es básicamente del juego de las mecánicas completas y esto es principalmente como ven acá el personaje cambia de color se mueve con las flechitas del teclado y la parte también difícil de esto además de que hay muchos enemigos y se mueven muy rápido y todo el tema es que solamente pueden atacar a los enemigos que tienen el mismo color o sea es básicamente eso si ustedes atacan a otro que no tiene el mismo color pues no le hacen daño por ese lado arriba a la izquierda ven el input como les decía del diseño que tuvimos inicialmente y va cambiando también aleatoriamente eso también lo hace extremadamente difícil porque no pueden atacar si no le están dando la tecla correcta y eso va cambiando además de que el color cambia o sea es bastante complejo por ese lado y bueno la vida que la ven arriba a la derecha la barrita de la vida esa realmente es un asset nativo de Unity básicamente lo que hicimos fue adaptar un slider que es como un componente simple de Unity de UI y lo adaptamos para que se utilizara como la vida del personal y bueno aquí ven el resto del arte que le veníamos mostrando anteriormente pasar al próximo slide bueno hablé un poco sobre el arte las mecánicas en general voy a hablar un poco sobre la implementación y realmente por este lado fue un poco más challenging de lo que pensábamos en algunos aspectos inicialmente lo primero que hicimos fue configurar Unity para que funcionara con Git y esto fue un punto que siempre hay que hacerlo cuando se trabaja con Unity porque hay ciertas cosas que si no se configuran inicialmente da problemas de conflictos que son muy difíciles de resolver entonces esto fue lo primero que tuvimos que hacer con Unity y lo más importante si no lo hacen desde un principio da problemas posteriormente pues ya empezamos a trabajar cada quien en paralelo cada quien iba haciendo algunas cosas empezaron a trabajar en el movimiento del personaje como tal es decir el input que el personaje se moviera que hiciera después luego ciertas animaciones esto como les comentaba se empezó con el diseño del personaje anterior y luego eso también fue un problema más adelante porque obviamente cuando se cambió el personaje el nuevo venía con muchas animaciones y había que adaptar todas las animaciones que habíamos hecho el Animator anterior con las animaciones nuevas entonces por ahí también eso nos ralentizó un poco con el tema de lo que había que entregar y todo de verdad que sí fue como un drawback en ese sentido aquí también se hizo el tema de que la cámara siguiera al personaje luego se fue haciendo el tema del input manager lo que vieron arriba a la izquierda cómo iba cambiando y que el usuario se pudiera mover que pudiera atacar todo el tema y que los ataques luego hicieran match también con las animaciones obviamente que esto es otra parte trabajamos con el color manager básicamente que el color del personaje fuera cambiando aleatoriamente con un random con un rango también que no fuera siempre por ejemplo tres segundos sino que pudiera ser un rango de tiempo aleatorio se hizo el tema del event manager para manejar también como fuera por ejemplo si el personaje bueno ciertas cosas que hacía el personaje porque realmente había que informar por ejemplo el cambio de color para que también los enemigos fueran haciendo match y todo este tema luego se crearon los prefab que en Unity esto es como un objeto prefabricado que se puede reutilizar y reinstanciar en tiempo de ejecución esto por ejemplo para los enemigos es súper útil porque tú puedes tomar el mismo objeto principal y lo instancia con ciertos cambios de propiedades que en este caso viene siendo la configuración del AI del enemigo que iba cambiando aleatoriamente por ejemplo realmente también se puede crear varios prefabs y hacer un random que escoja cuál es el prefab que se va a instanciar que fue la idea principal y ahí se debatió un poco el tema pero como estábamos todos tan ocupados trabajando en cada cosa el primero que lo hizo lo hizo como lo vio posible lo mejor y así quedó esa fue realmente la idea principal haber creado varios prefabs cada uno con un comportamiento pero luego se terminó haciendo más bien un script que cambiaba las propiedades del prefab principal o sea los componentes que tenía y iba como agregando este random del comportamiento del enemigo que si era más defensivo más pasivo si se alejaba si era muy ofensivo y se atacaba si atacaba mucho al personaje principal etcétera o sea todas estas cosas que le dan lo aleatorio también se tuvo el tema de lo que dije aquí el new player sprite y las animaciones lo que mencioné anteriormente de los problemas que tuvimos el player outline fue uno de los problemas también más grandes que tuvimos porque pensamos que iba a ser muy fácil como les decía primero el problema del sprite que estábamos usando y luego realmente fue un problema de cómo implementarlo porque pensamos que íbamos a conseguir un shader gratuito en algún lado que lo íbamos a adaptar y listo y no fue tan simple vimos muchos videos en youtube y realmente todos causaban algún tipo de problema que el personaje quedaba como un fantasma se veía como transparente y cambiaban con unos colores extraños otro que te quitaba todo el color y realmente solamente quedaba la silueta y bueno tuvimos un montón de problemas con eso al final lo logramos y realmente fue probando con el shader graph que es algo que tiene Unity para combinar diferentes nodos con diferentes cosas así como de multiply y subtract y todas esas operaciones que terminan mezclando las texturas y todo ese tema y logramos dar con el resultado del outline finalmente sí fue un problema agrandar el borde del outline o sea el grosor sí fue un problema y bueno lo dejamos como como pensamos que se pudo que se veía bien además de esto le agregamos también una iluminación al personaje para también darle un poco más de facilidad de ver realmente el cambio de color porque con la silueta no se veía como tan notorio y quisimos agregar como este glow como un efecto de glow que se viera como que el personaje brillaba y bueno para esto tuvimos que usar un spotlight de Unity y tuvimos que hacer varios cambios en la configuración de Unity para poder cambiar utilizando el render pipeline de Unity cambiando agregando muchas cosas de configuración que podían permitir la iluminación en 2D porque por defecto Unity no trae esto es como que hay que hacer ciertas configuraciones y agregar unos perfiles de post procesamiento de un perfil de volumen etcétera todo esto permitió que cambiando igual las gráficas el quality settings todo esto se pudiera dar la iluminación que pueden ver en lo que mostré anteriormente tiene como un glow y tiene como una lucecita arriba y todo este tema luego se fue trabajando con el Spawner que fuera apareciendo para esto se crearon dos zonas a los laterales del escenario que no eran visibles y en teoría era que el personaje apareciera ahí y luego se metiera en la pantalla como para que no se viera que estaba apareciendo de la nada ahí se utilizó también el Tag Manager para poder identificar fácilmente las colecciones se tuvo también por ejemplo lo que ya venía diciendo el User Input que los kits fueran cambiando tuvimos que configurar el escenario para que el personaje no se saliera del escenario poniendo colliders y todo este tema y trabajamos con el NMEDI como les venía diciendo cambiando muchas propiedades del personaje que era lo que le daba realmente el comportamiento que si la velocidad que el enemigo por ejemplo siguiera los waypoints porque la forma como trabajamos el movimiento del enemigo no fue realmente haciendo un random de que apuntara a diferentes partes que eso hubiese sido más complejo lo que hicimos fue colocar unos waypoints varios puntos en el mapa que obviamente no los vemos y el personaje iba siguiendo estos puntos luego le damos un punto de aleatoriedad de que si queríamos que el seguimiento fuese en orden si queríamos que fuera aleatorio etcétera entonces en base a esto iba cambiando el movimiento del enemigo y bueno entre otras muchas propiedades que tuvimos que agregar para evitar muchos problemas que iban saliendo con el tema de cómo atacabas al enemigo de cuántas veces podías atacar de que tiene que haber un intervalo como de cooldown donde tú no podías atacar tan seguido a pesar de que le dices muchas veces a la tecla que eso hiciera match con el tiempo de la animación y lo mismo con el enemigo que el enemigo tampoco te pudiera atacar mucho o que si te llegan de a 5 enemigos todos te atacaran al mismo tiempo era como que te morías de inmediato entonces también tiene que haber un cooldown de cómo recibía el personaje principal los golpes que esto se ve también en muchos juegos cuando el personaje de repente hace como un flicker o titila o algo por el estilo y bueno ahí se fue trabajando un par de cosas como estaba mencionando de configuración se hizo el comportamiento del combate del enemigo se manejaron los colliders con triggers que esto es como que no chocan sino que es como el trigger es solamente el tiempo cuando los colliders colisionan pero realmente no está haciendo colisión como tal y bueno tuvimos que configurar un poco los sprites luego hicimos la pantalla al final de game start game over que fue lo último realmente que hicimos porque todo fue enfocado en el gameplay y luego se agregaron los sonidos al final con el sound manager y se agregó de último el power up y el player health que fue lo que fue manejando el tema de que no murieras tan rápido porque era muy difícil el juego ahí agregamos unas pociones que el personaje puede tomar y recuperar un poco de vida esto fue realmente como lo último que agregamos y yo creo que el problema aquí fue también que se trató de hacer mucho clean up al final el último día a última hora y pensábamos que iba a ser un poco más flexible el tiempo de entrega del juego y resultó que no fue así realmente dieron creo que como unos 15 minutos de más cuando mucho y en este tiempo no nos dio tiempo de subir el juego como tal al game jam realmente se subió a una cuenta personal de uno de los desarrolladores y fue muy muy deprimente este tema porque de verdad nos enfocamos bastante en hacerlo en completarlo y bueno al final hay que cumplir unos tiempos de entrega por lo menos en este tipo de game jam el global game jam es un poco más flexible en ese aspecto pero bueno esa fue nuestra experiencia yo creo que ya en el próximo slide en el próximo equipo bueno chicos bueno yo les voy a contar un poquito como surgió la idea del juego de javascript pues a la siguiente slide Flor buenísimo bueno la idea base de Space Race surgió a partir de mezclar algunas ideas que vinieron del brainstorming también se tuvo en cuenta la tecnología con la que íbamos a trabajar que era javascript barra react por lo que iba a ser bastante complejo armar algo en 3D y bueno también sumado a que en cuanto a diseño también iba a ser un poco más complejo entonces nos decidimos por algo 2D esto nos ayudó a determinar qué elementos iba a tener nuestro juego algunos por lo menos como serían los dados un tablero una temática espacial para poder incluir a Lenny como mascota dos o más jugadores y tener una condición de victoria para poder ganar el juego también bueno tuvimos una gran influencia del juego de la OCA como en varios equipos que es un juego tradicional que contaba con los elementos que mencionamos antes a medida que fue avanzando al desarrollo y viendo que en la medida de lo posible en cuanto al tiempo si era posible fuimos añadiendo features o funcionalidades que no se contemplaron al principio como por ejemplo el chat o por ejemplo la condición de victoria cambió a en vez de llegar a cierto punto en el tablero ahora tenías que conseguir las partes de la nave siguiendo con la temática espacial para poder terminar el juego y ganar entre otras funcionalidades la siguiente slide Flor por fa bueno buen día a todos gracias por sumarse yo voy a estar explicando un poquito como bajamos al diseño y a tierra esas ideas como mencionaron mis compañeros previamente partimos de la base de la idea del juego de la OCA pero el objetivo era distinto era conseguir las partes de la de la navecita que pueden ver a los a los a los costados de los vértices entonces la idea era que era demostrar cómo cómo esa nave se iba a ir componiendo y completando arrancamos de esa idea pero también como pueden ver le dimos como una vueltita de rosca al tema del del tablero para que sea un poco más atractivo para el jugador obviamente esto el proceso de diseño que tuvimos con Flor con la cual estuve trabajando partimos como de haciendo un mood board probando tipografías probando colores hoy somos un montón en esta charla entonces la idea es mostrar como el trabajo final el resultado pero hubo mucho proceso atrás de prueba y como también mencionaba mi compañero fuimos agregando cuestiones de dificultad como pueden ver en el medio del tablero hay unos agujeros negros a donde nada si el jugador cae se va a trasladar hacia el otro hacia el otro túnel por así decirlo quisimos darle también una una paleta de color atractiva oscura que se base un poco combinando la paleta de color del espacio y también no sé si se han dado cuenta que hay elementos conocidos acá muchas gracias al equipo de Maylenio porque por cuestiones de tiempo ya habíamos aprendido que ponernos a generar assets por ahí es bastante time consuming y en el orden de querer enfocarnos mucho más en la UI y en la UX en tener como un buen resultado nos pareció una buena idea tener assets ya previamente creados entonces también tomamos elementos de esa la paleta se basó también ya en esos elementos previamente hechos por el equipo de Maylenio agregamos elementos como nombres que inventamos googleando para que nada para que cada esquina tenga su propio su propio nombre y su propia zona y la verdad que quedamos bastante contentos con el resultado porque por ejemplo los dados eran de otros assets las partes de UI eran otros assets y la verdad que compuesto quedó como bastante en sistema por último tuvimos que agregar el tema del chat que no estaba contemplado previamente pero bueno ajustamos un poco ahí todo achicando y poniendo y sacando y nada este es el resultado final bueno sí para implementar esto claramente bueno somos el equipo de javascript seguimos con esta locura de querer usar React y javascript para implementar juegos que aparentemente funciona porque ya es como la tercera o cuarta vez que lo hacemos y anda así que nada esta vez la vez anterior en la global lo habíamos usado con React y esta vez fuimos un poquito más allá y usamos una aplicación full stack con Next y agregamos Socket.io para hacer la comunicación entre el server y el bug dado que es un juego colaborativo claramente necesitábamos algún tipo de comunicación en tiempo real entre el servidor los demás jugadores y qué sé yo entonces bueno usamos Socket.io para justamente hacer eso Flor podemos pasar al siguiente gracias bien bueno claramente no tenemos un game engine en React o sea igualmente hay algunas cosas ahí para JavaScript que podés llegar a usar pero acá no necesitábamos física ni nada lo que más necesitábamos eran stages por ejemplo que vos tenés ahí una página en la cual te tenés que entrar y loguearte poner tu nombre elegir qué room vas a estar o crear una nueva room copiar el link para invitar a otra gente y demás así que todos esos stages los generamos con vistas cada uno de una vista como si fuese una aplicación cualquiera un dashboard así que nada nos basamos ahí de los pages de Next para hacer cada una de esas vistas y después por otro lado como el componente de realizado principal si vieron recién cuando Iria estaba mostrando ahí el diseño es una grilla como un juego de la boca y justamente es una grilla cuadriculada así que usamos grid básicamente diseñamos un grid que tiene un determinado tamaño y cada uno de los y nos basamos en esto de los grids templatarias que vos básicamente le podés poner un ID a cada uno de las grids y después ubicás tus cositas en base a un ID y mágicamente funciona porque vos después querías ubicar un elemento arriba de la grilla le ponías el mismo ID y se ubicaba querías poner un jugador arriba el mismo ID y se ubicaba entonces era mágico en vez de usar position absolute usando posiciones de X y usamos grid y salió andando así nomás producción siguiente gracias bien después para hacer todo la comunicación dentro del juego nos basamos en contextos o sea es la forma que bueno base las instalaciones que hemos tenido en aplicaciones que hemos hecho así de este tipo así de juegos es lo más fácil en definitiva porque vos agarrás ponés un contexto que europea toda la aplicación y ponés justamente las formas que tenés para comunicarte con sea un store general o con en este caso nuestro store en un punto que sería el socket y justamente triggerías todo a partir de contexto claramente los teníamos separados por algunas cosas por ejemplo el chat tenía su propio contexto la aplicación para todo esto de las rooms el nombre del jugador y demás también y después bueno por supuesto teníamos un contexto también para el juego que te permitía hacer estos requerimientos de que el jugador se quiere mover que quiere drop el un ítem quiere tirar los dados estos justamente estos eventos se llaman try move try drop item try dice justamente porque el jugador puede intentar hacerlo pero hay que ver si el jugador tiene permiso de hacerlo y como fuente de verdad utilizamos al servidor entonces justamente ante cualquier evento que intente el jugador hacer se le pregunta al servidor y el servidor te dice si podés no no podés y bueno y demás pasemos al siguiente slide que ahí tenemos la información bueno justamente acá tenemos los sockets digamos estos son los mensajes que tenemos categorizados los de la izquierda son los que van desde el servidor al client y los de la derecha son los que el client puede mandar al server si se fijan desde el client al server lo que tenemos sobre la derecha es que el player quiere apretar el botón de start ese sería el primero el player intenta moverse el segundo o sea eso sería cuando se clique sobre una casilla el player intenta tirar los dados e intenta mandar un mensaje intenta tirar un item todas esas serían las acciones que el jugador puede intentar hacer desde el UI y del otro lado tenemos los eventos que el servidor manda en caso de que ocurra algún tipo de evento en el servidor justamente que prácticamente todos son triggereados mediante clics del usuario pero bueno la comunicación es básicamente esto está basada en esto no me quiero explotar mucho porque bueno tenemos para rato para hablar y pasemos a la siguiente bien y esto sería el gameplay básicamente lo que estamos viendo acá es como la persona hace clic en los dados que es este bloque que tenemos acá a la derecha y después va con el cursor y hace clic sobre las casillas que se iluminan bueno justamente ese es uno de los algoritmos que más nos costó porque estábamos bastante quemados justamente no sabíamos cómo hacer para ok yo tengo por ejemplo tiro un 6 entonces me puedo mover 6 casillas eso es lo que significa ahora las 6 casillas justamente nosotros en el tablero este no tenemos dirección no es como la boca que vas para un solo lado sino que acá dentro de todas las casillas que hay te podés mover para cualquier lado bueno básicamente con ese algoritmo estuvimos un ratito uno de los chicos no me recuerdo si no había sido Juli lo implementó en una especie de seduocódigo y después lo bajamos y anduvo de una así que eso fue bastante mágico creo que fue el último día y después ahí va y y después fuimos agregando cosas así al final también bueno agregamos esto de los de los ítems de la ¿cómo se llama? de la nave eso creo que lo agregamos el día anterior al final porque básicamente era un poco poco divertido de que vos tu objetivo sea salir de la de la salida digamos y llegar al final si no tenías algún alguna dinámica en el medio entonces justamente agarramos esto que vos podías caer arriba de ítems y vas completando tu nave y una vez que la tenías completa tenías que caer en el end entonces tiene un poquito de aleatorio tiene un poquito de estrategia porque digamos que vos sabés que tus dados van a tirar entre 0 y 6 entonces te tenías que ir acercando hacia la zona que vos querés ir a juntar el ítem entonces hay ahí cierta cierta dinámica estratégica después agregamos también estos mensajes del servidor que a medida que los usuarios van haciendo movimientos y demás van mandando estos mensajes de quién es el turno cuántos dados tiró y demás cosa de que quede un historial nos quedaron un par de features sin implementar por ejemplo lo que había mostrado sobre los agujeros negros eso no llegamos también supuestamente iban a haber algunas improvements que se te daban si vos compartías el mismo color que el casillero eso tampoco lo llegamos a integrar pero bueno para 48 otras creo que estuvo bastante bien siguiente slide bien bueno y acá esto es todos los los mensajes y el feedback que nos dejaron luego de subir el juego a la plataforma que que parece una pavada subirlo pero realmente es bastante engorroso pero bueno una vez que que terminás si ven el primero capaz reconocen quién es está juencito y la verdad que tuvimos buen feedback estos son todos los mensajes que tuvimos tuvimos uno de error que no lo puse porque porque no quería porque es algo que Juan arregló rápidamente entonces para qué ponerlo pero el resto la verdad que tuvimos buen buen feedback a mi criterio yo al menos quedé bastante conforme con con todo lo que hicimos si hay uno sobre todo que que destacan el chat por ejemplo y todas las features que habíamos logrado implementar en 48 horas que fueron bastantes bueno el chat todo el diseño que fue de cero y demás así que nada se logró bastante ahí creo que es el mensajito ahí a la derecha pero nada después los pasamos sigamos a la retro que ya estamos sobre la hora bien la retro pasemos al siguiente slide ya directamente básicamente los problemas que tuvimos yo ahora tiro un par pero después los chicos van a ir también mencionando otros algunos equipos no llegaron a ployar eso digamos que esta game ya me era bastante estricta porque el proceso era mediante each y each crean ahí como un schedule que empieza a tal hora y termina a tal hora si vos no submitiste tu juego se cierra la submisión y básicamente no hay botón para que vos lo puedas subir por ejemplo en la global la otra vez te permitían un par de horas más o sea como que la página andaba bastante lento entonces también te dejaban que lo subas cosa de que haya sido un problema técnico y demás entonces era un poco más permisivo en este caso eso no estuvo así que bueno esa es una después por ejemplo en la global anterior habíamos tenido este chiste que había estado Carlos Pizzarello que había sido nuestro dictador benévolo si se quiere que básicamente cuando teníamos una duda no sabíamos para dónde ir él tomaba la decisión final y eso nos había servido porque cuando tenés un equipo de 5, 6, 7 personas y tenés que resolver en pocas horas pocos minutos incluso es muy valioso tener una persona que directamente no se le discuta o sea sí listo ya está todos acordamos de que esta persona tiene la palabra final bueno esto creo que todos los equipos no lo tuvieron entonces fue algo que hubiese estado bueno y lo último eran esto de los goals que en realidad más que goals eran como matchpoints digamos o checkpoints perdón más que matchpoints checkpoints que justamente la global al tener estos sitios virtuales que uno se junta las sedes perdón virtuales que uno se junta la gente que organiza esas sedes suele poner cada determinada cantidad de horas unos puntos de encuentro en los cuales uno puede comparar cómo van avanzando los demás equipos y qué sé yo entonces eso te va poniendo ahí como metas de decir ok bueno para tal hora vamos a tener que tener esto listo entonces vas avanzando hasta ese punto pero como esto era ok solamente teníamos el principio y el final teníamos que hacer todo nosotros y bueno ahí cuesta un poquito más organizarse no sé si alguno más quiere levantar algo chico yo solo quería comentar una cosa que acaba de decir Nicolás González que dice imagino que la experiencia tiene que ser agotadora por hacer tan mucho en 48 horas y acá un poco me siento un poco para hablar porque el tema es cuando hemos hecho la game jam yo no sentí ningún tipo de agotado porque eran tan muchos que con mínimo esfuerzo de cada uno logramos un montón ¿sabes? tres, cuatro horas de cada uno pero éramos una banda y entonces salió un proyecto completo en esto que hicimos tres equipos con pocas personas por ejemplo nosotros no hemos llegado los de Godot porque cada uno de nosotros le ha metido como cinco horas pero cinco horas cuatro personas no hemos llegado ¿sabes? así que depende mucho de la organización esto fue seguramente más agotador de la experiencia del game jam global que con muchas personas solo eso quería decir no iba a agregar alguna cosita chiquita también como sumando lo que dice Yuri yo en la en esta en esta game jam la verdad que lo sentí como bastante tranquilo si bien éramos dos y yo uno de los días en los que participé bastante menos creo que al estar organizadas de antemano con una idea clara los assets ya previamente vistos fue cuestión de organizar y poner mucho el primer día de manera organizada y después ya había quedado como bastante planteada la idea después ajustar pero para mí fue una experiencia que estuvo bastante buena el hecho de apurarse y correr con poco tiempo a veces te ayuda como a cerrar ideas rápido y tomar decisiones un poco más rápidas a lo que iba a decir que por lo menos en mi caso yo siento que nos afectó también mucho el hecho de que la global game jam empieza como a las 5 de la tarde más o menos y termina más o menos a esa hora el domingo en cambio este empezó como a las 2 de la tarde y terminaba como a las 2 de la tarde el domingo entonces era como que realmente menos tiempo porque el viernes uno está trabajando la realidad uno no va a empezar a las 2 de la tarde entonces como que ahí por ese lado uno se siente que es menos tiempo pero al final digamos que la experiencia de cuánto te ha agotado cambia mucho de personas a las personas de cómo se organizan las cosas de cuántas cosas se quieren lograr de cuánto estás acostumbrado a la tecnología en general el sentimiento común que creo que todos tuvimos que participamos es que es una experiencia divertida más que agotadora o sea te pasas un rato divertido con las personas hablas chisteas es literal es una experiencia que merece la pena hacer además porque si no logras digamos hacer el deploy no logras presentar nada no hay consecuencias así que solo te pasaste un buen fin un buen rato con las personas y ya está si yo opino lo mismo siempre me lleve experiencias positivas digamos de compartir un fin de semana por ahí si algunos estamos más al palo otros un poco menos pero está bueno eso de la hackathon el espíritu de la hackathon bueno si no tenemos más nada podemos abrir antes que nada decir gracias por venir a escucharnos y gracias a todos los que participaron sobre todo de la game jam que nada son todos unos copados ahora en enero tenemos la próxima en la próxima global así que esperemos volver a participar y nada preguntas respondimos yo tengo una pregunta si alguien antes de mí no 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 vos José seguimos si mira pensando en que en el tema que recurrentemente estamos tratando están tratando ustedes de de llevar el tema adelante con react y y con todas esas cosas ustedes no no creen que a esta altura deberían tratar de por ejemplo tener algún 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 backup por ejemplo en armarse una biblioteca por ejemplo ya decir ya ok aquí tengo un chat ya ok aquí ya tengo no sé un un sistema de comunicación para mandar jugadas eh y tener eso como prearmado diciendo ya ok esta vez la vamos a romper y vamos a ganar y independiente que la temática cambie pero hay cosas que siempre van a mantenerse transversales o sea siempre va a querer lo mismo en juego en ese aspecto por ejemplo ya decir va va el múltiple jugador ya ok deberíamos tener alguna algún kit para eso eh y y no sé ese tipo de cosas o de repente decir ya ok quiero por ejemplo el manejo de grilla que inventaron ustedes eso lo inventaron pero ahora lo pueden refinar y decir la próxima vez que necesitemos una grilla vamos a tener una grilla independiente que la usemos de una manera distinta no 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 han pensado en en planificarse de esa manera sí o sea es posible es posible completamente posible yo lo que tengo con esas cosas y es algo personal es que siento que me limitan porque vos podés pensar en una en por ejemplo en una grilla o en un sistema de comunicación pero probablemente te va a surgir el caso que vas a tener que hacer algo custom y ahí se te va a complicar entonces lo que hemos vos tenés un límite de 48 horas entonces te conviene tener todo modificable que todo sea probable editable entonces lo que solemos hacer es copiar o al menos lo que yo hago es copiar de otros proyectos algunas secciones que sé que funcionan por ejemplo todo lo que fue comunicación de sockets había había ahí una estructura que tenía de otro proyecto de Next copié, pegué y de ahí digamos que generé los otros como se llama comunicaciones y de ahí se fue avanzando pero puede ser en algunos casos podríamos tener en definitiva lo que estaríamos haciendo sería hacer un engine claro quizá podría hacer un draft de un engine haciendo un repositorio que tenga examples esto es un example efectivo para esto cómelo y pégalo de aquí y tener una pseudo biblioteca que contiene piezas de un engine sí más bien un boilerplate sería básicamente como lo estáis definiendo es un boilerplate solo quiero hacer un poquito de debunking de OneCruz porque OneCruz dijo yo quiero ser libre y tal pero durante la Game Jam vino con su propio game engine prearmado en React y ha hecho y funcionando con ese mujer y tal así que en realidad él sí tiene un game engine de React esta vez no lo ha usado porque digamos esta vez no aplicaba pero hubiera sido un juego un poco más dinámico sin grilla hubiera usado seguro el game engine que ya tenía así que esto es un poco no mentiroso fue pero digamos solo otra cosa te quería decir José no pienses que porque tienes algo funcionando por tu caso de usos va a ser digamos estás digamos al 90% de tener un open source no es así digamos el protótipo funcionando es como mucho el 20% de lo que necesitas por después abstraerlo hacia una idea general que funciona como open source o sea el protótipo mira puedo hacer esto es el 20% después el 80% del esfuerzo es abstraerlo generalizarlo permitirlo meterlo digamos de forma semántica para quien sea que no lo ha desarrollado lo entienda no es tan sencillo convertir algo funcionando en la idea del engine no es tan así y de todo modo es limitante como dijo Juan Cruz pero también es verdad que Juan Cruz tiene su propio engine de React así que no es un engine pero está bien está bien ¿tenemos más preguntas? ¿no? bueno si no hay más preguntas igualmente los invitamos al canal de Game Dev ahí de vez en cuando cuando hay Game Jams es cuando se pone más activo el canal pero si no también durante el año se suelen hablar de algunas cositas cuando aparecen la otra vez por ejemplo tuvimos esta charla sobre sobre Godot y bueno también se activó el canal Leo ¿vas a hacer una pregunta? Te digo que activaste sí sí gracias yo estaba por poner la manita arriba una pregunta por ahí que no sé si todos o algunos se hace es ¿qué tan complicado es sin experiencia digamos porque decís bueno capaz que tenés ganas pero decís bueno capaz que me uno a algún equipo y voy a estorbar más que ayudar ¿qué tan complejo es para alguien que nunca hizo un juego o algo por el estilo colaborar con esto digamos puedo puedo responder yo Juan bueno hola Leo ¿qué tal? te lo respondo yo porque yo justamente me planteé esa pregunta era la primera vez que participaba en algo así es más creo que era dentro de mis primeras semanas que tenía en Lenio Labs este y si es cierto quizás hay cosas core que va a costar al inicio porque pues hay cosas que ya otras personas han tenido experiencias como dijeron Juan Cruz con su boilerplate de un día para otro ya tenía el proyecto prácticamente pero entendimos que era porque ya tenía un proyecto base pero de todas formas siempre había algo que aportar o sea no solamente en cuestión del core del juego teníamos que hacer por ejemplo las partes de los landings que nos dedicamos a uno para poder apoyar en ese aspecto porque si el juego está chulísimo y todo bien pero también si la presentación inicial sin poder uno loguearse para la sala de la europa no funcionaba el juego entonces quizás en este caso como yo que era nuevo en esto y apoyé lo que pude en la parte del juego vi otra oportunidad de meterme por ejemplo a aprender un poco más de React y desarrollar ciertas cosas que podía ir ayudando al equipo también con el brainstorming que sirvió para que otra gente pudiera tomar otras ideas y todo ese tipo de cosas creería yo más que todo que en lo personal como una reflexión personal siempre va a ser el miedo y depende de uno pasar o sobrepasarlo para poder así ir desbloqueando un nuevo ítem en tu en tu en tu historial de cabecita y tener ahí nuevas habilidades así que nada como primera pero es que como experiencia para mí como primera vez que he desarrollado algo así me sirvió un montón me gustó mucho y por ejemplo también sin darme cuenta conocí a Gaby que ahora prácticamente trabajamos juntos así que también sirve para ser buenos amigos sí y quería agregar una cosa a todo esto ten en cuenta que nosotros somos como una excesión respecto al game jam normal porque nosotros justamente estamos presentando juegos hechos en javascript react y tecnologías que conocemos así que si es verdad puedes no haber nunca desarrollado un juego pero eres un developer o eres un designer de sitios web vas a poder aportar cuando te metes en el equipo de Reart vas a poder aportar por otro lado esta vez fue una excesión porque hicimos también el equipo de Unity de Godot allí también te digo podrías haber aportado porque ya buscar el asset digamos que coincide adaptarlo incluso era suficiente literal nosotros de Godot nadie del equipo de Godot tenía experiencia con Godot literal solo Gustavo tenía experiencia con eso pero igual pudimos organizar todo pudimos venderle GitHub ¿por qué? porque nos hemos metido en YouTube mirar el vídeo cómo se hace Flappy Bird en Godot copiar y pegar hecho ya está tenemos Flappy Bird ¿sabes? y digamos como dijo Carlos es una cuestión de pasarse del miedo y entender que no tienes que tener miedo porque si no entregas pasa nada pasa nada es literal era hiciste esta experiencia te pasaste un buen rato con unas personas y ya está eso es la idea buenísimo gracias en resumen en la otra Leo te esperamos se hacen un jueguita en Angular sí, sí estamos en Angular gracias buenísimo bueno más preguntas por las dudas capaz que alguna se anima bueno entonces le vamos a dar un cierre que ya estamos pasados entonces de nuevo si quieren pueden ir a pasarse por el canal si tienen ganas de ver incluso los juegos por ahí podemos llegar a pegar los links que tenemos de los juegos que desarrollamos bueno igualmente los vamos a mandar ahora supongo por office así los pueden ver a todos si quieren jugarlos la Game Jam que viene va a ser en enero por lo que tengo entendido alrededor de mitad de enero debe ser va a ser un fin de semana así que también están todos invitados los que tengan ganas de participar probablemente va a haber un equipo de javascript y tal vez alguno de las otras tecnologías también y no mucho más mil gracias por venir chicos y mil gracias al equipo por la presentación que también hay algo para destacar acá la armamos en 48 horas así que fue una segunda Game Jam para la para la talk y salió bastante bien chicos así que genial un saludo un saludo Gracias por ver el video.